Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados alumnos de Tercero Básico, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les doy la bienvenida a nuestra clase de religión de Tercero Básico para el día 15 de junio del 2020. Perdón, 5 de junio me equivoqué, 5 de junio del 2020. Lo primero, me voy a presentar nuevamente aquí, 1, 2, 3, ¡pum! Aquí estoy. Lo primero es que quiero tenerles un pequeño desafío a los papás, ya lo hice, también en Primero Básico, si quieren lo van a disfrutar. Mi pregunta es, a ver cómo está la memoria de los papás, si saben de quién es este auto. ¿De quién es este auto? Es una pista, es un monito animado más antiguo, probablemente ustedes, alumnos, jamás han visto este monito animado, así que pregúntenle a los papás, ponganle pausa al video, a ver de quién es este auto. Al final del video, espero que no mucho rato más, vamos a obtener la respuesta y simplemente este desafío es para poner un tema distinto de conversación, para ver cómo eran los monitos animados de antaño. Entonces la pregunta, papás, ¿de quién es este auto? Y comenzamos nuestra clase del día de hoy. ¿Qué vamos a aprender hoy? Aprenderemos tres cosas. Primero, identificar rasgos de la actitud de Jesús hacia las personas con que se relacionó. Segundo, vamos a relatar el milagro de la curación del paralítico de Cafarnaúm. Un tremendo milagro y lo vamos a ver. Y tercero, vamos a iniciar el proceso de evaluación de las primeras tres unidades. Entonces, la segunda informativa en la cual ya estamos necesita una nota de religión. Vamos a tener una de autoevaluación, que se las vamos a dar a conocer, y una de contenido, que es la que les voy a presentar a continuación, de manera inmediata. Vamos a trabajar como este par de amigos que están ahí trabajando, así es que nos vamos a ir a las páginas del texto de trabajo. A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Abre tu libro en la página 48, que es donde quedamos la semana pasada con el profesor José Ignacio. Abre tu libro en la página 48. Mira, fíjate que la página 48 y 49 tiene como título evaluación primer trimestre. ¿Ya? Y nosotros la vamos a usar como tal. ¿Qué vamos a hacer? La tienes que completar con las instrucciones que yo te voy a dar a continuación. Y luego, la vas a subir a un formulario Google que yo voy a ubicar en la carpeta de religión de hoy y del próximo viernes. Va a ser el mismo formulario y tú tienes que subirla solamente una vez, por supuesto. Así es que tú completas las dos páginas, le pides a papá que le saque fotos, clic, y me lo envías. Y eso yo lo voy a revisar y le voy a poner una nota. Esperaría que todos, todos tengan un 7 porque es súper fácil. Tienes tiempo para revisar el libro, tienes tiempo para preguntar. La idea es que te vaya muy bien y consolidemos los aprendizajes que hemos tenido hasta el momento. A ver, yo te voy a ayudar con algunas. Ojo, incluso te voy a ayudar con algunas. Bueno, a ver, partamos. Pongamos el título a estas imágenes. Entonces, lo que tú vas a hacer va a ser aquí al ladito. Le pones qué título le pondrías a esa imagen, qué título le pondrías a esa, a esa y a esa imagen. Son cosas sencillas. Las hemos visto en las unidades anteriores. Te voy a ayudar con una. No la voy a escribir, solo la voy a decir verbalmente. Tú la tienes que escuchar y memorizar. Por ejemplo, lo voy a decir solo una vez. La número 1 sería, un buen título, la anunciación. Listo. Te ayudé con la 1. Vamos al siguiente ejercicio. ¿A qué imagen se refieren estas frases de la Biblia? Fíjate que las de aquí abajo tienen que ver con las de arriba. Entonces, tienes que simplemente al lado poner qué número. Si corresponde al 1, al 2, al 3 o al 4. ¿Ya? Obviamente no están en orden, están en desorden. Te voy a ayudar con una. Por ejemplo, la D, perdón. Y una voz que venía del cielo decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Yo le mostré un video hace dos semanas. Y corresponde al número 3. Pon ahí el 3. No lo voy a anotar. Tienes que estar muy atento. Seguimos abajo. Esto es fácil. Esto es muy fácil. Con estas palabras completa la siguiente frase sobre los dones del bautismo, que también nos vimos. Así que tienes que tomar estas palabras de acá y escribirlas aquí abajo. ¿Listo? Y nos vamos a la 49. La número 4. Escribe de memoria los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es muy complejo y no tenemos espacio aquí. Así que esta, solamente por ahora, esta la van a borrar. No va. La número 4 no va. No se preocupen. ¿Ya? 5. Relaciona los días y tiempos de la izquierda con los significados de la derecha. Fácil. Términos pareados. A ver. Vamos a ver uno. Pum, 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 pum. Revivimos la entrada de Jesús en Jerusalén. Aclamado por la multitud. Yo le debería unir con el domingo de Ramos. Estoy regalando una por cada pregunta. Más fácil no puede ser. Y finalmente, escribe por orden las partes principales de la celebración de la misa. Tienes que ponerle a una el número 1, aquí al ladito. El número 1, el número 2, el 3 y el 4, a las que les corresponden. Ojo, no están en orden. Así que ponle el número que corresponde. Lo mismo acá. Términos pareados. ¿Cuál se relaciona con cuál? Y también la liturgia de la palabra que viene primero. Ya, ponle 1, 2, 3, son 5. Así, ponle el número en orden. Todo bueno, obviamente, es un 7. Así que hazlo con cuidado. Ponle a tu empeño. Tienes estas dos semanas para realizar. Y lo espero en los formularios que están en la carpeta de religión. Va a haber dos documentos. El documento que te lleva a esta clase grabada. Y el documento que te lleva a este formulario. ¿Listo? Nos vamos a la página 50 entonces, amigos. Y comenzamos con la unidad El Buen Pastor. Vamos a subrayar acá El Buen Pastor. ¿Bien? Acá esta historia generalmente la puedes leer tú. Léela tú que te va a dar una inducción a esta unidad. Y vamos a partir con la 51. Damos la vuelta a la página. La ternura de Jesús. Jesús era ya muy conocido, dice acá arriba. Subrayamos la ternura de Jesús. Venía la gente desde lejos para escuchar a aquel hombre que enseñaba cosas tan hermosas de Dios. Y siempre atendía a todos. Pobres, ricos, sabios e ignorantes. Mujeres y hombres. Mujeres judíos y extranjeros. Ancianos y niños justos y pecadores. Todos encontraban en Jesús una palabra o un gesto de cariño. Fura y acá. Todos encontraban en Jesús una palabra o un gesto de cariño. ¿Recuerdas el objetivo uno? Uno es descubrir cómo Jesús se relacionaba con la gente que estaba alrededor. Así se relacionaba. Se relacionaba con gestos de cariño. Era un nombre amable. Un nombre atento. ¿Ya? Decía que Dios es un padre que ama a todos sus hijos con ternura. Y este tema de amarlos a todos se ejemplifica muy bien en el nombre de la unidad. Jesús, el buen pastor. Vamos a descubrir bien a qué se refiere con esto de ser un buen pastor. No solamente que cuide bien a ovejas. No. Verdaderamente Jesús era el buen pastor. Subraya buen pastor. Y aquí hay una imagen que muestra un poco, un dibujo que muestra a Jesús conversando con sus amigos, conversando con la gente. Vamos a las cincuenta y dos. Y el segundo objetivo, recuerda que era, ya vimos un poco el primero, bien rápidamente, pero tenía que ver con cómo Jesús se relacionaba con los demás. El segundo objetivo tiene que ver con el paralítico de Cafarnaúm, que es un tremendo milagro. Por el milagro en sí y por la fe del hombre que llega a ser sanado. Les tengo una pequeña sorpresa que este milagro yo estuve buscando y se los voy a mostrar en un video. Así que mucha atención porque aquí está el milagro de Cafarnaúm. Le vamos a poner play al video. Yo me voy a ir. Es como el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en la tierra. La semilla más pequeña del mundo. La cual, al sembrarla... Acaba madurando. Convirtiéndose en la planta más grande del campo. Se convierte en un árbol... Está paralítico. Se convierte en un árbol... Está paralítico. No es, no. No es. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Decir que perdono sus pecados. O decir... Levántate y camina. ¡Aguarda! El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús hace un milagro. Y no solo hace un milagro por el bien de la persona que estaba enferma, sino que también para decir que Él es Hijo de Dios y puede perdonar pecados. Y los que vienen después de Él, los apóstoles y los sacerdotes hoy en día, también tienen esa capacidad de perdonar los pecados porque están actuando como si fuesen Cristo. Aquí está una palabra clave. Lo que le dice al hombre es levántate. Levántate. Nos manda a levantarse. Y es muy importante eso porque nosotros día tras día Jesús también nos manda a ponernos de pie, a seguir caminando, a pesar hoy del coronavirus, del día de mañana, de otro tipo de problemas, de nuestra propia flojera, nuestros propios pecados. Hay que levantarse y aferrarse a este buen pastor que siempre va a estar ahí con ganas de levantarnos. Mira lo que dice acá. Los milagros de Jesús. Jesús obró muchos otros milagros. No solo este, por supuesto. Devolvió vistas ciegos, hizo hablar a mudos, curó a leprosos. Jesús también puede curar nuestras enfermedades espirituales si se los pedimos con fe. Y nos esforzamos como los amigos del paralítico. Ellos lo llevaron. El paralítico no fue solo, lo llevaron. ¿Ya? Así es que fíjate en esta imagen. Pero el video fue mucho más cercano porque está muy bien actuado. Así es que espero que les haya gustado esta imagen del paralítico de Cafarnaú. Y nos vamos a la última página del día de hoy, que es la 53, que tiene que ver con esta oveja perdida. Escuchen con atención. Yo voy a leer este relato. Si quieren, hay un video, y se los comento. Hay un video en la clase de hoy, viernes de primero básico, que también habla de la oveja perdida. Si quieres ir a verlo, anda a dar una vuelta y obsérvalo. Yo te voy a leer la cita. Dice, ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Y añadió, pues les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Eso nos dice Cristo. Él es ese pastor que no teme en dejar a las 99 ovejas ahí bien cuidadas, e ir por esta oveja descarriada, e ir por nosotros cuando tomamos una mala decisión, cuando no obedecemos a los papás, cuando nos peleamos con nuestros compañeros, cuando decimos malas palabras, cuando pensamos mal de alguien, cuando mentimos. En ese momento Jesús va como el buen pastor y nos toma y nos vuelve a traer al rebaño una y otra vez. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es infinita. Fíjate lo que dice aquí. La misericordia de Dios. Y nosotros somos esa oveja perdida cuando nos apartamos del camino. Así que muchachos, les pido dos tareas. Siéntanse queridos por Dios como esa oveja perdida que el pastor va a buscarla. Y también sientan a Cristo como ese buen pastor, a esa persona en la cual tenemos que confiar y en la cual queremos seguir. Ojalá no nos vayamos tantas veces del rebaño y estemos un poquito más tranquilos. No seamos tan malulos por ahí con nuestras malas decisiones, pero si lo hacemos hay que pedir perdón, confesarnos y volver al rebaño. Y última actividad, mira, esto me parece interesante también. Piensa si hay alguien a quien tú hoy deberías pedirle perdón. Justo estás en la casa, estamos encerrados. A lo mejor es que pedirle perdón al papá o a la mamá o desobedecimos, hicimos algo mal. ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta pedir perdón? Te animo a que vayas y le pidas perdón. Bien, muchachos, volvemos a nuestro diapo inicial. Vamos a hacer una síntesis de lo que vimos el día de hoy. Primero, identificamos algunas actitudes, algunas actitudes de Jesús hacia quienes lo rodeaban. Estos gestos de cariño, Jesús con cara de alegría. ¿Se acuerdan cuando hizo el milagro del paralítico? No estaba triste, oh, qué lata. Estaba sonriendo. Era un tipo, una persona, un verdadero hombre, verdadero Dios, pero alegre, alegre. Y vimos el milagro también de la curación del paralítico de Cafarnaún. La vimos, la leímos y también vimos un pequeño video sobre esta curación del paralítico, este milagro. Y finalmente iniciamos nuestro proceso de evaluación de las primeras tres unidades. ¿Cómo? Subiendo las páginas 48 y 49 de nuestro libro a un formulario Google que está en la carpeta del Drive. La próxima semana nuevamente va a ir la carpeta, en la carpeta va a estar el formulario. Para los que no lo hicieron hoy, háganlo la próxima semana. Tienen dos semanas completas para subir esas sencillas dos páginas. Hazla bien, revisa y espero que nos saquemos todos un 7. Y para finalizar, les voy a dar la respuesta al desafío. A ver, papá, mamá, ¿de quién era ese auto que mencioné al principio? A lo mejor lo estuvo pensando toda la clase. A ver, ¿de quién era? ¿Sí? ¡Ya! Aquí te voy a dar la respuesta, mira. Era de él. Mira, 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 mira. Aquí te voy a dar la intro de esta manita animada. Aquí te voy a dar la pregunta. Esta manita... Aquí te voy a dar la respuesta. Ahí está Miren Voy a sacar este cuadrito Ahí está Fíjate que ahí está el auto Y aquí arriba aquí El auto es del inspector Gadget Que era un monito Que yo veía cuando era niño Y quizás tus papás también Porque estamos más o menos parecidos En la edad Esa es la respuesta al desafío Espero que les haya gustado También que les haya traído recuerdos De su infancia Ahí está el auto Bien bonito el auto Bien bonito el auto del inspector Gadget Entonces Para finalizar Nos vemos entonces la próxima semana Espero que estén muy bien Cualquier duda con el formulario de evaluación Que es muy sencillo Mi correo polmeya Tabancura.cl Me retiro Adiós muchachos Que tengan un muy buen fin de semana Chau 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 chau